¿Qué pasa si no te lo hiciste? ¿Qué pasa si no te lo hiciste? ¿Qué pasa si no te lo hiciste? Gracias Cristian. Sí, la verdad que yo tampoco lo voy a hacer, así que lo voy a ver en la tela, porque justo cuando le pego le doy vuelta, así que tampoco la veo. Pero la verdad que... La verdad que muy contento, muy contento porque se logró... Había que salir de la racha negativa, había ganado adentrado dos partidos, y después hacía tres partidos que no ganaban, no metían goles... Sí, 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 está claro que... después del clásico nos pegó duro. Así que... No es fácil de ponerse, así que... Necesitábamos otros tres puntos y gracias a Dios se lo dio hoy, con un buen jugador de arquitecto. Y con un dato no menor, levantaron dos veces el partido. Sí, sí, creo que eso es importantísimo, porque... creo que usted es un rival que cuando te hace un gol es muy difícil... muy difícil de levantarlo, porque es un rival muy duro, un rival que es muy agresivo en todas las marcas, y nos subimos a levantar dos veces, y eso sí, como dijiste, un tanto no menor. Así que... muy contento. En el segundo tiempo, ¿qué faltó para limpiarlo? Porque Aguantino fue protagonista, fue, tuvieron varias, no pudieron meter ahí cuarto. Sí, la idea era hacer circular un poco más la pelota, y que realmente yo buscar el espacio, generar el espacio nuestro, y por momentos se pudo y por momentos no lo pudimos lograr, pero... nada más, faltó creo que el último toque arriba, porque me quedó una a mí y un par a... Agüero. Agüero. Agüero, 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 agüero. Falta afinar un poco más en la definición, pero... la verdad que... en todas las líneas hoy, muy contentos y... y tuvimos... Huracán bajo el puntuero Barraca, a Villa le ganó esportivo, y es el nuevo líder, todo muy parejo en la liga, ustedes van a Boutinza en la próxima, a seguir sumando, ¿es el objetivo? Sí, sí, obviamente, siempre. Yo creo que este equipo tiene la mentalidad de... de seguir sumando y de seguir dejando allá arriba. Saber de que acá, a cualquier equipo le gana a cualquiera, porque... hoy por hoy, el que... el que corre, va a ganar, así que... siendo ordenado, y corriendo todos parejos, yo creo que... que se pueda dar... Gracias Román, felicitaciones por los goles. Gracias. Sachi, la victoria argentino, viene Chavo Cardoni. ¿Cómo anda Chavo? Sí. Bueno, contá un poquito dónde pegó esa pelota del final, del cabezazo, ese centro, saliste a hacer la heroica, y la pelota te pegó en una parte del cuerpo, salvaste lo que era la victoria. Sí, buenas tardes. Antes de todo, te quiero pedir disculpas públicamente por lo que pasó en el acontecimiento la otra vez. eh... yo sé que... vos me perdonaste y... Ya está. Bueno, ya está, bueno. Y no, a ver si, te... salí porque vi tres hombres solos, sabía que no llegaban las manos, no llegaba, y salí tipo el que dejamos, para que me pegan decente. Tuve suerte, me pegó en la cadera, y la pelota quedó muerta abierta, y la pelota quedó muerta abierta, sacó para Chico. Parecí justo, por todo lo que había hecho Argentino, el mérito estaba para liquidarlo antes al partido, no vino el cuarto gol, y quedó abierto, el juego, a una pelota quieta del Kemi, que fue lo que pasó. No, sí, más vale, más vale, nosotros jugamos bien, Kemi, equipo de Guerrero, nos daba buenas por carreras, por eso mismo, nosotros hasta el final, sabíamos que teníamos que meter todo, y si no lo liquidábamos, sabíamos que... el Kemi iba a venir con todo, a tirar lo nuestro. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? ¿Sentiste un tirón, que dejaste de patear de abajo? Sí, tenía una molestia el domingo pasado, y se me había ido, con una infección, y la tercera pelota que pateó el segundo tiempo en arriba, me llamó arriba. Creo que una contra el toro, ojalá que sea, si no me muero. Bien, pero sigo jugando, ni loco salgo. No, obviamente, tengo 38 años, y nunca salí, así que espero no salir. Bueno, contame un poco, ¿cómo es la actualidad del equipo? Habían entrado en un bache, donde no habían podido ganar tres partidos, volvieron a ganar, estaban prendidos arriba, a dos puntos a la Unión, que es el puntero. No, sí, más vale, yo sé que, de una febra, mi compañero, nos bajó un volar, a todo equipo, pero estos chicos, son capaces de coer cosas, van para adelante con locos, tenemos jugadores muy buen pie, y yo sé que, vamos a salir adelante, y vamos a llegar muy lejos. Bueno, vos ganan un partido clave, viene Huracán ahora, que venía Vasco, que ganó su primer partido, este domingo, contra Barranca, en un partido, en principio, de una cancha complicada, más chica, habrá que ir a pelear con Tinza. Si, el primer partido que gana, le ganó el puntero, así que, va a tener los ánimos muy arriba, y, igualmente, no hay que subestimar a nadie, yo sé que, este año, la liga está muy competitiva, vos fijate los partidos que se arman, el último le gana el primero, la mitad de tabla, fijate Villa le ganó, hizo 4 goles al defensor, el campeón de la ciudad, le ganó por ti, por eso digo, está muy competitivo, no hay que subestimar a nadie, vamos a ir con toda la arma, para ganar el partido. Gracias Cardoni, Muchas gracias.